Es que solo se pueden observar los... Cuando los bomberos municipales departamentales... Ahora se les hay sirviente de... No hay pelo... No hay pelo... A Juan Pablo II, ¿cómo es? ¿El fue el que ha establecido? Supuestaria de un 50. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo decidieron tomar estos par... ¡Oh! ¡Que sabía!